del presupuesto en este país y lo que ha dicho nuestra regidora, nosotros hemos sido muy creativos para estirar el gasto y desafortunadamente si ha habido recortes, en lugar de las participaciones, en lugar de incrementarse para los municipios, ya nos habían recortado en alguna ocasión, viene otro recorte adicional porque el IEPS, que se utilizaba para de alguna manera a nivel federal, del impuesto de servicios que tiene a nivel federal para equilibrar las finanzas en el país y evitar la inflación, en lugar de destinar esos recursos también para los municipios, lo han inyectado solamente a nivel federal. Entonces ya llevamos dos recortes de presupuesto, no tenemos Fortasec, no tenemos fondo metropolitano, no tenemos dinero para recursos de espacios públicos de la federación y eso nos afecta. Entonces, en concreto, a la respuesta del sistema de bicicletas públicas, veo muy difícil que alcance el presupuesto para poder implementarlo. ¿Qué es lo que tenemos que seguir atendiendo? Y los vecinos no me dejarán mentir, la seguridad, ¿no? Y, por supuesto, seguir arreglando también nuestras calles y nuestros espacios públicos. Esa es la prioridad que nosotros definimos en la campaña, la seguridad, una ciudad de 10, la ciudad de 10 implica las relaminaciones, las pavimentaciones, los espacios públicos y esas serán las prioridades que estaremos seguramente presentando ante el Cabildo para la discusión también del presupuesto del próximo año. Entonces, esa será la ruta, pero sí difícilmente veo que tengamos recursos adicionales. Y a eso sí le agregamos, ¿no? Como les comenté la vez pasada, que la Comisión Federal de Electricidad nos incrementó la tarifa de manera unilateral, pues unos 60 a 90 millones de pesos. No solamente nos han recortado, ahora nos incrementaron la luz y luego también está el tema del DAP. No fuimos beneficiarios del DAP, pues el municipio la verdad es que está haciendo, en verdad estirando el gasto, haciendo milagros y no, a pesar de eso, estamos haciendo un buen gobierno.